Y si llegaste a este video pues créeme que estás en el lugar correcto, en el momento correcto En primera sabemos que eres estudiante, en segunda sabemos que necesitas un documento de manera urgente Y en tercera pues obviamente no tienes la facilidad de tener una cuenta premium o no tenemos la facilidad Así que pues bueno, aunque busques por cielo, mar y tierra no vas a encontrar otra opción O otra manera de descargar tus documentos o el documento que requieres Si es que no tienes la versión premium o en segunda si es que no subes tus 10 documentos Para que así te logren desbloquear pues 5 documentos Entonces créeme que al final del video vamos a estar totalmente beneficiados Y pues bueno, no es absolutamente nada de clickbait, créeme que vas a resultar beneficiado Así que pues bueno, continúa con el video Y como pueden observar pues yo no tengo cuenta premium Pero pues lo que estoy diciendo es que estoy aprovechando los documentos que voy sacando en la universidad Para así subirlos y que me den los desbloqueos Entonces si se fijan en la pantalla tengo 188 documentos recibidos De entre ellos pues 159 son los aceptados Obviamente hay un margen de error Pero no obstante pues estoy recibiendo los desbloqueos Obviamente yo no ocupo todos pero pues quiero ayudarles de cierta manera Entonces la forma va a ser bastante sencilla En donde pues anteriormente quería aplicarlo De forma que pues ustedes me pagaban ya esas 5 pesos mediante Paypal Y ya yo les descargaba el documento que ustedes querían Pero pues sé que algunos de ustedes no tienen la posibilidad de tener este tipo de cuentas Y pues para hacerlo más fácil, más sencillo Y que pues cualquier persona pueda acceder a pues el grupo de Whatsapp que voy a estar creando O que ya creen Van a ser a través de 3 acortadores El primero va a ser exe.io El segundo va a ser adfli Y el tercero va a ser ouon Que pues bueno, creo que la mayoría ya ha estado familiarizado De cierta forma con este tipo de acortadores Y como lo dije pues vamos a salir beneficiados Pues ustedes me apoyan de cierta manera Que cabe mencionar No me voy a hacer rico con este tipo de cosas Pero pues quiero sacar provecho de cierta manera Los documentos que estoy haciendo Y de otra manera pues ayudarles a ustedes Con el documento que ustedes requieran Así que esa será la forma en la cual pues van a poder tener sus documentos Como lo digo no es clickbait Ambos resultamos beneficiados Y pues bueno, si quieren donarme de cierta forma por Paypal Pues lo pueden hacer Cualquier donación es aceptable Y pues créanme que se los voy a agradecer totalmente Y si no pues bueno, ya saben cual es la forma de entrar al enlace Del grupo de Whatsapp Con los 3 acortadores Y pues bueno, eso vendrá siendo básicamente todo Espero que sea de tu agrado Me regales un like, un comentario Si no estás suscrito te invito a que te suscribas Y actives la campanita de notificaciones Para que si no te pierdas ningún video que estaré subiendo próximamente Cabe mencionar que ten paciencia Porque pues bueno, yo soy estudiante Yo también tengo mis cosas Tengo mis asuntos Y pues a veces no voy a poder contestar de manera rápida En el grupo de Whatsapp Pero de que tienes tu documento lo vas a tener totalmente Así que nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Una cosa que se me olvidó mencionarles Es que a veces si utilizas el enlace en tu computadora O en una computadora de escritorio Para que se entienda Pues creo que te va a salir por defecto Que las notificaciones están desactivadas Así que lo que tienes que hacer para ir al siguiente enlace Es que tienes que activar la campanita En este caso ahorita le voy a hacer un pequeño zoom Te va a salir este pequeño recuadro Le vas a dar primero en administrar Y en segundo le vas a dar el botón azul Que es permitir para este sitio Después te vas a regresar a lo que es La ventana que se abrió de administrar Obviamente te tienes que fijar que en la pestaña Que tenías anteriormente Que es la que te dije donde activaste la notificación Es que ya cambie al icono rojo Al siguiente cortador Para que así después hagas el siguiente proceso Que esto es la ventana de administrar Y en la parte de permitir Vas a buscar el icono de Adflick Que es como una abejita Y esto le vas a dar los tres puntitos Y le vas a poner en quitar Y esto es básicamente para que te quite toda la publicidad Que te pueda llegar a pues A tener o a mostrar el sitio Que pues bueno son pequeños recuadros Que te aparecen en la parte derecha Que son muy molestos Así que de esta forma se eliminan Y ya después vas a continuar con el siguiente cortador Que pues ya es muy intuitivo Es muy fácil Y ya estarías accediendo al grupo de Whatsapp Entonces eso sí Vendré siendo todo Hasta la próxima